Parte 1 de la guía de Furina hecha, y ahora vamos a la parte 2, que simplemente me voy a centrar en comentar los equipos de Furina y por qué Furina es buena en esos equipos o por qué esos equipos quieren usar a Furina. Primero, antes que nada, una cosa respecto a Furina. En el anterior vídeo faltó un detalle que se me olvidó por completo, y es respecto a las armas, y es que hay una espada, que es la mejor espada fritupli para Furina quitando deseo ponzoñoso, pero si no tienes deseo ponzoñoso, pues existe la tubería de pesca de Fontaine, que entre arma fea, fea, y que hay que pescar, pues se me olvidó, vale, así que, Sanai, apunta, si quieres hacerme otra parte de los 7 pecados de Letrous, tienes ahí otro contenido para ti. Volviendo al tema, los equipos de Furina, voy a hablaros un poco de todos los equipos que he estado jugando, he estado jugando un mogollón de equipos con Furina, he estado jugando equipos que me gustaron más, equipos que me gustaron menos, y sin más, creo que tengo ya un buen margen para decir dónde creo que merece más la pena y dónde creo que merece menos la pena Furina, y con qué personajes destaca más y con qué personajes quizá destaca menos, o con cuáles merece la pena, incluso intentar hacer el cambio a Furina si tienes el personaje. Vamos a empezar con Jutao, y vamos a empezar con un equipo que para mí, sin duda, es un cambio positivo a Furina, ¿vale? No necesariamente hay que llevar a Bennett, ya aquí lo he puesto como un ejemplo, pero quizá este es el pico de daño con Furina igualmente, porque sigue siendo Bennett, sigue siendo un mogollón de ataque al personaje que esté en campo, pero independientemente de esto, se hace más incómodo el equipo y podemos cambiar a Bennett, pues, simplemente por Jean, y aplicarle Sombra Verde Esmeralda al Hydro, para que los TPS de Hydro y la Infurina hagan más daño, y listo, ¿vale? Y aparte de las curas, hará que todo el equipo se sostenga bastante mejor, pero lo dicho, en teoría, Bennett va a seguir siendo el mejor aquí, otra opción es Baizu, pero, sobre todo con Baizu, tener en cuenta una cosa, quizá algún crepitar suelto por ahí hace algo de daño, pero no es que te aporte hacer esas semillas tanto, y sobre todo esto lo hablaremos en otro equipo. En este diría que, también es peor que Jean, diría, pero, bueno, es todavía más cómodo ese escudito, ¿no?, que te da resistencia y tal, y esos Burion cada vez en cuando le dan algo de daño, incluso le dan algo de daño, bueno, voy a decir a Jutao, pero, sí, le dan algo de daño a Jutao, quizá si le rompen el escudo de Baizu, así que, Furina ganará más cargas, así que un poco cómodo esto, pero poder puede llegar a pasar, así que, sí, ¿vale?, el último spot de healer. Este equipo, nuevamente, es un equipo de Jutao, es un equipo muy single target, pero creo que es el mejor equipo de Jutao, y creo que Jutao ha ganado bastantes puestos con la salida de Furina, ya que tienen muy buena sinergia las dos, la verdad, así que, lo dicho, en el spot de Yelan, creo que, sin problema, puede ser Barasing Q, no hay ningún tipo de problema, ¿vale?, doble Hydro, eso, bastante seguro, diría que eso es lo mejor, que puedes hacer en este equipo, ya poner otra cosa, me parece, meh, poco peor, y en el spot de healer lo he comentado, ¿vale?, en el spot de DPS, de Jutao, igualmente, este equipo es viable con otras cosas, quiero decir, si quieres jugar a Yoimiya, o quieres jugar a Diluc, por ejemplo, o a Klee, pues, estamos un poco las mismas, ¿no?, tú puedes seguir jugando este equipo, y es lo mismo, pero con Diluc que me he de Jutao, así que, en general, Furina no solo es para Jutao, sino con Diluc, con Yoimiya, con Klee, con DPS, Spiron, como en general, puedes usar estos equipos, y la verdad que bastante bien, voy a hacer un pequeño gameplay, simplemente para que lo veáis un poco, lo importante siempre es empezar con las pets de Furina, para que empiecen ya sustrayendo vida, tirar la ulti, y luego ya, pues, vamos a con el resto de personajes, ¿vale?, simplemente, pues, eso, para ir quitando vida, ganando vida, Baizu, yo suelo tirar la ulti primero siempre, para que luego la elemental cure más, porque significará que el resto del equipo haya perdido daño, o sea, haya perdido vida, y así recuperar más, y ya Jutao, ya pegar, bueno, es bastante incómodo hacer gameplays contra este muñeco por lo del escudo y tal, pero, para lo que entendáis, sería algo así, acabar la rotación, y luego, pues, volver a empezar otra vez, ¿no?, repones las pets, aunque ya estén, para que se mantengan ahí siempre, otra vez la ulti, vas con otros personajes, tal, 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 y, pues, eso, simplemente, Baizu, creo que no está bien equipado, debe tener cualquier catalizador puesto, ni lo veo, pero vamos, que, lo dicho, sería volver a empezar, volver a pasar a Jutao, y ese es básicamente el equipo, no tiene ninguna complejidad, más allá de jugar el DPS, a Jutao, a Jutao, a Jutao, al que sea, con sus rotaciones de golpes, y listo, bastante sencillito, pero lo importante aquí, y en todos los equipos que vamos a hablar de Furina, es que Furina sea lo primero en pasar, que invoque las pets, que use la ulti, y que así empiece a bufar al equipo ya, porque las pets empiezan ya a sustraer vida, y empieza a ganar cargas lo antes posible, y que el healer, por lo general, al menos en la primera rotación, te tire su skill de curar, ¿vale?, cuando ya hayan perdido vida algunos personajes, como Abogada de Pasadora, que sin que tiene algo de vida perdida, y así ya va ganando todavía más cargas, ¿vale?, y consigues que el daño que da Furina a la parte aumente, a la party, perdón, aumente. El equipo más obvio, Neubilet, creo que no hace falta ni comentar mucho de este equipo, realmente solo hay dos personajes importantes en este equipo, y son Furina y Neubilet, ¿vale?, tienen una sinergia brutal juntos, así que, quiero decir, fácil. Lo más importante que hay que poner con este equipo para incrementar todavía el daño de Neubilet aún más, y el de Furina también, es una Nemo, ¿vale? Simplemente por el ser de Sombra Verde Esmeralda, pues poner una Nemo en el equipo ya va a hacer que reduzca la resistencia a Hydro, así que, muy bien. Y por otro lado, lo segundo más importante, y vital de hecho, es un healer, porque si no, pues, quiero decir, ganarles las cargas más lento. Neubilet se cura solo, pero igualmente un healer, pues, ayuda mucho, porque el resto del equipo no se va a curar de manera sólida, pese a que con un pequeño overhealing sí que vas a darle algunos tics, pero aún así prefieres tener un healer como tal al uso, ¿no? Así que eso nos deja una situación de, queremos una Nemo, queremos un healer, y resulta que hay un personaje que es a Nemo y que es healer. Así que encaja bastante bien en este equipo directamente, sin necesidad de utilizar más cosas. Sí que es cierto que Kazuka te da un buen año elemental, así que eso está ahí, pero, pues, te deja un último spot libre para lo que te dé la gana, completamente. Puedes llevar, si tienes a Neubilet C0, por ejemplo, puedes ponerte un Zongli, algo así, ¿no? Así que, bien. De todas formas, si por ejemplo tenéis a Baizu, lo he dicho, pues poner a Baizu aquí, aquí podéis poner otra vez a Kazuka, y listo, ¿vale? Equipo un poco full promocionales, pero, me quiero decir, si los tienes, este equipo está perfecto. A mí, personalmente, no es que no me guste este equipo, está bien, pero, independientemente de que tenga la C1 o no de Neubilet, creo que es desperdiciar un poco a Kazuka, y quizá incluso a Baizu, por lo que comenté antes. Si tenéis a Jin, la tenéis más o menos equipada, o subida, lo que sea, es que ya te ocupa los dos roles, y el último spot, pues, simplemente, quieres algo que sea de otro elemento, para que reaccione con Hidro, y que Neubilet gane una carga de su pasiva más, pero, que te vale cualquier cosa, quiero decir, veíais a Fizzle antes aquí, en este spot, pero que puede ser, yo que sé, puede ser Rosaria, por ejemplo, y es medio permafrost, ¿no? Carratos, al menos, puedes poner a, yo que sé, si quieres poner a Amber, porque te mola, pues pon a Amber, porque te mola, ¿no? Y ya está, ¿vale? Doble Favonius, doble Fontaine. Da igual un poco, ¿vale? El último spot es el personaje que más te guste, que no sea ni Anemo ni Hidro, así que por eso creo que aprovechas mucho mejor el equipo, no cae en daño, de hecho, quizá hasta aumenta, depende de lo que pongas en este último hueco, y en general dejas que Kazuha y que otros personajes estén disponibles para tu otro equipo en el abismo, que eso siempre está bien, la verdad. De este equipo no voy a hacer gameplay por una sencilla razón, ya sabéis que mi Neubilet tiene un poco de dinero encima, y básicamente creo que cualquier equipo que juegue va a ser peor que jugar hipercarry de Neubilet a lo bestia, o sea, hasta el punto de que simplemente ponerme Zongli y ponerme Kazuha es lo mejor para mí, simplemente por el hecho de que, sí, no llevo healer, no voy a ganar las cargas de Furina, pero es que para cuando ganase las cargas de Furina, ya me habría pasado al abismo, no hay nada que lo soporta, así que es lo que hay. Así que lo dicho, si tenéis Neubilet C6, si tenéis Furina C6 también, que la verdad que hace buen daño, son personajes que tienen opciones de hipercarry ellos mismos, ¿vale? Yo en mi caso no puedo enseñaros a Furina C6, igual un día si queréis os enseñaré a Neubilet C6 un poco más en detalle, y os demuestro como Neubilet, un personaje de este estilo, ahora que lo tengo, le da igual completamente el uso de jugadores más normales, quiero decir, incluso yo no tengo todos los personajes de C6, solo tengo a Neubilet y a Yelan, pero hipercarry es como Neubilet, te da igual que tengas cosas que se consideran buenas, quiero decir, da igual que utilices personajes como, yo qué sé, como Lisa, por ejemplo, su ultraduce defensa y tal, y para un daño sólido está guay, quizás si tienes algo que te dé simplemente un bursteo y te ocupe poco tiempo es mejor, hasta el punto que Okram le llegó a pasar, creo que en su caso, acababa el abismo más rápido con Tartaglia y con Furina en el equipo, simplemente porque Tartaglia, con los talentos, da nivel más al básico, así que el Neubilet tenía el básico, pues obviamente Neubilet C6, ¿vale? Tenía el básico, como podéis ver, no sé, ahora aquí, al 14, ¿vale? Y con el básico al 14, pues hombre, no te hace falta, quiero decir, si tienes suficiente daño y no te hace falta más buffs, pues acabas antes, así que lo dicho, no es un gameplay justo, así que gameplays de C6 R5, por ahora nos traeré quizá futuro, os traigo un poquito. Y bueno, sobre este equipo igualmente, es probablemente, no sé si el mejor equipo de Furina, pero si no cerca e inversiones altas es sin duda el mejor equipo de Furina, tanto, si la tienes C6 como si no, sobre todo si tienes Neubilet C6, Furina, aunque sea C6, su mejor rol sigue siendo probablemente el de buffar a Neubilet igualmente, aunque, lo dicho, en C6 se puede jugar ahí a de hipercarry. Al Haizam, y no, no es solo por el Hyperbloom, Quickbloom, llamarlo X, es por Al Haizam en concreto, ¿vale? Al Haizam es un personaje que tiene mucho, mucho daño, ¿vale? No hay que inflarar el daño que hace el personaje, y ya existe este equipo, pero con Yelan en lugar de Furina, lo que pasa que Furina aquí nos habilita varias cosas, y hay una de las que no hablé todavía, y la dejé para esta parte porque es importante. Yelan, en este spot, hace su daño pasivo de Hydro, genera Hyperblooms, genera semillas para que Cookie haga Hyperblooms, y como no aplica tanto Hydro, permite que igualmente entre Naida u otro Dendro y Al Haizam, con su aplicación fuerte de Dendro y el Electro de Cookie, deje buenos tiempos de Quicken, ¿vale? Que el enemigo esté en el estado de Quicken mucho rato. ¿Qué hace esto? Que recibe más daño de los ataques de Dendro y de Electro, básicamente. Entonces, haces que el daño de Al Haizam, de Naida, o de lo que lleves, aumente mucho más. ¿Qué pasa aquí? Que Furina da un bono de daño. Ese bono de daño, que va a ganar Al Haizam y Naida, en este caso, va a hacer que, obviamente, hagan más daño. Va a afectar a los esparceres, a los spreads que van a hacer Al Haizam y Naida. Y además de eso, y esto es lo más importante de todo, y es lo que marca la diferencia con llevar a Furina y Yelan, y por lo que creo que Furina es mejor, le permite al Haizam cambiar su set de artefactos. Yo lo llevo con dos y dos de toda la vida, ¿vale? Pero, independientemente, te permite cambiar a este set de aquí, al set de Fontaine, de cuando pierdes vida, ganas probabilidad de crítico. Este set, 36% de probabilidad de crítico, lo dije muchas veces, es demasiado. Está al nivel de set de Premafrost, solo que no tiene el requisito de Premafrost, cosa que solo es para personajes de Hidro o de Crío. Tiene el requisito de que tu personaje pierda vida o gane vida, lo cual Furina hace. Luego, por otro lado, lo de los básicos y cargados, es cierto que Al Haizam no tiene su menor daño solo los básicos y cargados, su mayor daño es la elemental y lo segundo la definitiva, pero aunque sea su menor daño, no es tan poco mal daño, así que quiero decir, no es como que el personaje no haga básicos y cargados si los hace. Independientemente de esto, lo importante es este 36% de probabilidad de crítico, te da un ratio de crítico altísimo y obviamente hace que tus stats, luego tus sub-stats y cosas ahí te centres mucho en daño crítico y tengas unos críticos absurdos con el personaje. Y esto es lo que marca la diferencia, esto es lo que hace que Furina sea uno de los personajes probablemente más rotos del juego y más polivalentes que puede, simplemente beneficiar a Al Haizam por su bono de daño, que le va a aumentar mucho el daño, pero además porque le permite iban un set de artefactos todavía mejor. No quita que llevemos el reloj de maestría, quizá la copa la podemos poner de maestría, ya que Furina da daño, etc. Pero quiero que tengáis en cuenta esto. La diferencia de real quizá entre Furina y Yelan en este equipo, no se llega a ver probablemente si Al Haizam mantiene sueños aureos. Si mantienes el set anterior de Al Haizam probablemente no cambie tanto. Si en cambio lo cambias y le pasas a jugar el nuevo set, sí que probablemente... Esto es estadístico, ¿vale? Si sacas buenos artefactos, obviamente, probablemente notes la diferencia. Si sacas artefactos peores que los que ya tenías, pues obviamente no vas a notar diferencia ninguna. Pero si sacas iguales o incluso un poquito solo peores, probablemente ya te merezca mucho más la pena jugar a Furina que a Yelan en este spot y el equipo sea simplemente mejor. En cuanto al gameplay del equipo, volvemos un poco a lo mismo. Como quieres empezar, pues, cuanto antes con Furina para que empiece ya a cambiar la vida de los personajes. Marcar, ulti de Naida, tirar el elemental de Kuki y aquí ya te pones a pegar con Al Haizam, ¿no? Lo estándar. Y básicamente es eso, no tiene mucho más. Puedes hacer las rotaciones con Al Haizam. Como digo, siempre con él un poco como te dé la gana, adaptándote al enemigo al que te enfrentes, ¿no? Depende. En este caso, pues sí que igual intercalaría o lo hubiera intercalado con Naida, ¿vale? Para poder romper el escudo antes, como me se acaba de romper. Y lo he dicho, aquí Furina está mal equipada. Esto ya lo ve en el anterior vídeo. Llegó a la ulti de Milagro, como acabáis de ver. Pero aquí probablemente sea mucho más cómodo para mí llevar Favonius. ¿Veis que el equipo en cuanto a recuperar vida quizá no va muy sobrado, ¿vale? Y este es un punto que, quiero decir, de daño he estado jugando mientras he estado hablando y me lo he pasado en 45 segundos sin pensarlo mucho. Podría hacerlo mucho, mucho más rápido. El tema es que no es un equipo que va a ir sobrado de vida porque Kuki al final full maestría no cura tanto. Entonces, pues, eso es importante. También es importante que tengáis en cuenta que si subís el talento, obviamente va a curar más. Y la otra opción, y no está tan mal del todo, es llevar a Kuki de healer, ¿vale? Y lo que quizá llegaría hasta el punto de hacer es llevar a Kuki de healer, pero si tenéis esta espada, lo que pasa es que ya hay que tener esta espada en plan de full vida, pero dándole maestría al equipo. Lo comento para quien la tenga. Creo, o diría, que es bastante probable que la mejor versión de este equipo sea a Kuki con vida con esta espada, dando maestría al resto del equipo. Y, obviamente, ella misma, haciendo que tanto Naida como al Haizan, cuyos daños, cuyos escalados, no solo van por ataque, sino, como veis, van por maestría elemental, pues ambos aumenten mucho más su daño. Así que puede ser bastante interesante, ¿no? En plan, Fugia te da daño, el set te da probabilidad de crítico al Haizan, y Kuki te da maestría. Así que sacrificas daño a un Kuki porque ya no va full maestría, los Hyperbuns no van a ser tan fuertes, pero haces que Kuki, además, le dé un bono de maestría al equipo. Así que probablemente eso sea lo mejor que hay. No lo sé en cuanto a cálculo porque no lo he comprobado ni lo he visto, no sé si alguien lo ha hecho, hablaré con Ocramsito, a ver qué me dice. Pero dejo la idea ahí, probablemente, con esta espada, el equipo pinta muy bien y casi, casi que pasa de ser un Hyperbloom, esos equipos de, nah, metes un Dentro, un Nitro y un Electro y ya está, solo la reacción hace daño, a ser casi, casi un Alhaizan Hypercarry, donde Alhaizan es el que saca todo el daño, pero que con inversiones altas, como es la espada de Nilo Ben Kuki, pues puede ser que llegue a pasar. Este equipo yo no lo he probado bien porque no tengo Alhaizan todavía equipado con el nuevo set, quiero decir, respecto a cómo siento la diferencia de daño y demás, no lo puedo comprobar, por eso mismo no le pongo la espada a Kuki, porque, pues, simplemente quiero comprobarlo cuando tenga todo. Genshin es un gacha, los artefactos son una lotería, así que hasta que no toque algo decente, pues sé que simplemente va a verse peor, porque no tengo lo dicho. Bueno, los artefactos de maestría del nuevo set para poner Alhaizan es lo que hay. Pero igualmente, sí que, lo habéis visto, se nota bastante fuerte el equipo respecto al daño, y quizá respecto a la curación es lo que le flojea un poco más, pero nada que poner Kuki a vida, no vaya a resolver, sacrificas un poco de daño, pero ganas algo de comodidad, así que la decisión está en vosotros. Scaramouge, o literalmente cualquier DPS del juego, puede ir con Furina. Pongo Scaramouge como ejemplo, porque diría que es el más sólido, porque el que tenía menos opciones en general también, pero podrías jugarla con Eula, con Raiden Hipercarry, con Zino, quizá con Xiao también. Ninguno de ellos me parece que Furina sea su mejor opción, pero porque hay otras opciones que son mejores para estos personajes, no por otra cosa. En cambio Scaramouge, sí que creo que no se me ha beneficiado realmente de ningún sub DPS, simplemente aportando, pues eso, DPS. En cambio con Furina, he puesto a SinQ por ejemplo, vale, no lo tengáis en cuenta, pero en cambio con Furina, sí que le da un bono de daño a la par que hace daño per se, ¿no? Entonces, pues está bien. Y aparte, nuevamente le permite poner el nuevo set de artefactos, que, pues obviamente, los básicos y cargados de Scaramouge es su fuente de daño principal, y por otro lado, esa probabilidad de crítico le va a venir bien, siendo mejor que su propio set. Así que eso está ahí. Luego, por otro lado, Jin, vale, quizá aquí lo mejor sería poner a Faru-Zan, Faru-Zan C6 es muy buena, mucha gente no tiene a Faru-Zan C6, sí que tiene a Scara, quizá tiene ahora a Furina, si tienes a Jin, pues quiero decir, puedes simplemente sustituir a Faru-Zan, que sin la C6 no es tan buena, y ponerte otra cosita, ¿vale? Y listo. Jin, si ya tienes C4, produce resistencia a Nemo, obviamente va a ser lo mejor que va a abrir con Scaramouge, aquí probablemente como healer, aunque Bennett también está ahí, pero lo mismo que con Jutao, Bennett probablemente es al pico de daño, pero no el de comodidad, y yo creo que Jin simplemente va a ser lo más cómodo, y que no queda tan atrás en comparación. Pero lo dicho, este spot simplemente no me lo guardé para Scara, me lo guardé para todos los DPS del juego en general, puedes jugar prácticamente todo con Furina, todos ellos, como dije antes, Eula puede llevar el nuevo set, Raiden puede llevar el nuevo set, pero aquí sí que diría que queda mejor Emblema, así que Raiden quizás es el personaje que peor queda con Furina, a lo cual está bien a la vez, porque es un muy buen personaje, así que oye, balanceado. Zino también puede llevar el nuevo set, pero también es parecido a Suñosaurios, así que no creo en él en concreto, por los Hypers, pero lo único que es así, así que tampoco creo que vaya a ser lo mejor del mundo, y en definitiva lo dicho, creo que cualquier cosa, Rios Slay también me faltó, perdón, también con Furina, pues nuevamente lo mismo, de hecho él ya lleva el nuevo set, así que, Blanco y en botella simplemente incluirá a Furina en equipos de DPS, que juegan con varios supports o sub DPS, ya que el buff de Furina es bastante grande, y lo manipula simplemente con el healer que uses, y esos personajes quieren que les buffen, pero además, si oye, aportas algo de daño, como es el caso de Furina, pues 10 de 10. Repito algo que ya me dijeron con Furina, y lo dije en el anterior vídeo, si mal lo recuerdo, Furina es como una ida, solo que en vez de ser Dendro y creando equipos de reacciones de Dendro, es como una situación de ganar, perder vida, dando un buen daño muy alto, y teniendo muy buen daño, pero prácticamente sí que es cierto que en ese sentido, las dos son lo mismo. Monohidro, el equipo donde Furina más daño va a hacer, ya que no va a requerir prácticamente nada de energía, Yelan tampoco, Kokomi tampoco, y en general, es un equipo que solo va a hacer daño de Hydro, que es horrible de enseñar en este abismo, pero que igualmente es un equipo que va a cumplir de sobra, básicamente, Kazuha para hacer Sombra Verde Esmeralda, dar buen daño de el equipo, Furina buffando el equipo, Kokomi de healer, ya que Kokomi va a estar en campo la mayor parte del tiempo, con sus básicos, con su ulti, curando a todo el equipo, y con ello, ganar muchas cargas de Furina, y que el DPS sin el target principal, pues venga de Yelan y de Furina, y pues entre Kazuha, quizá Kokomi, conseguir un poco de daño en área también, para ir matando a los enemigos más chiquitos, así que, muy buen equipo, la verdad que, no es mi favorito, no lo voy a negar, porque me parecen muy sosos los equipos mono-elementales, pero, eh, ese soy yo, pero no puedo negar que obviamente, Monohidro también está en su mejor versión con Furina, así que, 10 de 10. Una nota aquí, Kokomi está en Gambo, pero no le pongáis el set de crítico, por lo que sea, Permafrost, mi gratísima sorpresa, la verdad, solo hay una cosa que me molesta de Permafrost, y es que no hay buenos healers, y quiero decir, matizo aquí, si hay muy buenos healers, curan mucho, no hay buenos healers, de cara a hacer algo más que curar, para Permafrost diría, es lo que me flojea, porque me acabas, acabo sintiendo como que estoy perdiendo un personaje realmente, en lugar de simplemente poner más DPS, como por ejemplo, voy a cambiar de otro equipo, vale, simplemente por, por ejemplo este, para hablar de otro equipo de Permafrost, es que es mi favorito, a nivel personal, no es que sea el mejor, vale, pero sí que es mi favorito, porque literalmente son 4 DPS, y a tomar por saco, vale, Anju, Mona, Venti y Rosaria, los 4 personajes hacen buen daño, no uso healer, ya, pero, la idea del equipo es congelar, entonces al final del día, ¿por qué quiero un healer, si el enemigo no se va a mover del sitio, no? Así que creo que pierde un poco esa esencia, este equipo, en parte, ya que, Charlotte no te va a aportar daño, igualmente Charlotte me ha parecido un personajazo, vale, cara al healing, a la aplicación de crio pasiva con su elemental, puedes ponerle tenancia de la armada, puedes ponerle si quieres nobleza, aunque tienes que tirar al ulti, lo más pronto posible, que igual tampoco quieres hacerlo, pero, eh, tienes que hacerlo, igualmente con Fulina sí que vas a querer, pero con otros equipos igual no, eh, lo dicho, en general Charlotte me parece un muy buen personaje, pero, un poco en la temática de Dion a Laila, superior a ellas, sí, me parece bastante mejor que Dion y que Laila, Charlotte, pero, nada más allá, no es un Bennett que además de eso te aporte otra cosa espectacular, ¿no? Y eso es lo que me falla un poco de esto, y aún así ha sido una grata sorpresa para mí, ver que el equipo no funcionaba mal, ¿vale? Por Fulina con sus pets, sí que es cierto que priorizan a un enemigo, pero tú por lo general tampoco te quedas parado pegando a un enemigo nunca, cuando hay varios con este tipo de equipos, así que, más o menos sí que intercalan bien, y consigues ir congelando a todos poco a poco bastante, de una forma bastante sólida, así que, bien, sorprendentemente bien, que Fulina sea un hidro pillable para este tipo de equipos, creo que lo que me falta es lo dicho, un healer que haga algo más, quizá debería de probar, y esto se me acaba de ocurrir ahora, y no lo debería haber probado, es con Jhin, quizá con Jhin y con este equipo, pues mejor, pero, claro, lo de no poder agrupar enemigos, jugando permafrost, creo que los que habréis jugado permafrost lo sabéis, quieres juntar a todos los equipos, a todos los enemigos, congelarlos, que haya a que apegue la ulti, y que exploten, o que la ulti de Ganju, simplemente con los chuzos cayendo encima de los enemigos, dándoles a todos cada chuzo, pues sea bastante DPS, así que bueno, Jhin puede más o menos agrupar, pero, no es lo mismo en un kazuha o con Benti, así que, a la espera de un mejor healer, quizás, de Krio, o de, a Nemo, pero, no estaba mal del todo, así que, le doy un voto a favor, eso sí, solo porque, me ha sorprendido, no porque considere que Furina, sea, un personaje súper bueno, que se sienta súper bueno, en los equipos de permafrost, porque creo que simplemente, las antiguas setups que se usaban, ya las, más meta, son simplemente mejores con kazuha y kokomi, creo que, kokomi o mona, kazuha o Benti, son simplemente el mejor hidro, y el mejor a Nemo, y luego ponerte a Yaka, Ganju, o Rosaria, o lo que quieras jugar, y listo, ese es el mejor permafrost, así que aquí, sorprendido, pero, no lo suficiente, por último, el equipo, que más, no me decepcionó, pero por el que más triste estoy, por, sobre todo, requisitos de energía, y sobre todo para Noel, Noel con Furina, la idea, muy simple, y muy guay, Noel es DPS, Noel es healer, Furina, es sub DPS, y consume vida, pues, blanco y embotellaco, pueden tener buena sinergia, y efectivamente, la verdad, que tienen buena sinergia, eso es cierto, el tema es que, no es que sea un mal equipo, el que os estoy enseñando, en absoluto, al contrario, me parece la mejor versión, de Mono Geo, quizás no mejor, que las de Ito, pero, sinceramente, las he sentido a la altura, el equipo de Noel, con el equipo de Ito, pero no me decepciona, porque vaya mal este equipo, porque no funcione, porque X o porque Y, me decepciona, sinceramente, no poder quitar a Gorou, porque, me gustaría más, poder haber jugado este equipo, con doble Geo, y doble Hydro, pero al final, los requisitos de recarga, para Noel, son muy altos, y al final, poner a Yelan, en lugar de Gorou, Gorou te da, obviamente, daño a Albedo, te da daño a Noel, así que está muy bien, pero al final, por mucho que proveer estos equipos, no sentía a Noel muy cómoda, igualmente, solo con Albedo, y ella generando energía de Geo, Yelan y Furia sí, Yelan y Furia son dos monstruos, llevan sobradas, pero, por esta parte de Geo, ya no tanto, así que, acabé quitando a Yelan, y acabé probando otra vez a Gorou, y en general, Gorou, con su Favonius, poco a poco, tal, generando energía, cambiando a Noel, para que la reciba, y tal, suficiente, y ya iba bastante mejor, y el equipo, repito, funciona, y, sinceramente, a mi nivel de mi Ito, que es un Ito C1, sin más, no lo sentí muy distinto, este equipo al otro, Ito, ¿por qué no puede jugar con Furina? Porque si pones aquí, en mi lugar de Noel, a Ito, ya me dirás quién cura, y al que diga, Gorou cura, le meto un permaban, así que, no cuadra, hay que curar, si no, Furina es como si no hiciera nada, así que, no, no quieres poner aquí a Ito, quieres poner a Noel, quieres poner a Noel, porque es, la que tiene sinergia con Furina, vale, si quieres poner a Ito, en vez de Furina poner a SinQ, a Yelan, y ya está, pero muy bien, igualmente, muy contento, por cómo, cómo de bueno, sentí el equipo, no lo sentí para nada malo, la verdad, pero sí que un poco triste, por no poder, maniobrarlo un poco más, vale, sí que me esperaba, sí que es cierto, que por lo general, los equipos de Noel, son los 3 Geo, y un sub DPS, Fizzle, SinQ, suele ser lo que se solía usar, en plan, lo mejor de Noel, y, pues, básicamente sustituye ese hueco, por Furina, como dije, Furina aquí con Favonius, es lo más cómodo, tal, lo de siempre, se lo tenéis en la primera parte del vídeo, por si no lo visteis, y, en la primera parte del vídeo no, en el vídeo, que es la primera parte de la guía, perdón, y lo dicho, y está muy bien, y la verdad que, de resultados contento, de polivalencia no tanto, porque, Geo, sacan una vez al año, va a venir a la Navia, escala por ataque, es un DPS en campo, no tiene nada que vería con los otros, otra vez, un Geo que no sinergiza, y que no va a funcionar, con los otros Geo, que va por su cuenta, y que, bueno, es un poco desastre, y la verdad, al nivel personal, al menos, quiero decir, comparto muchas veces cuando decís, estoy hasta las narices de Sinkiu, de Benedes, y Anlin, que sean los mejores, tal, 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 yo también, y me alegro mucho de que Furina y Neubilet, y Naida, y personajes así existan, pero, del mismo modo, también, pues, me aburro un poco, a mi título personal, que Albedo y Gorou, sean los dos únicos personajes viables en equipos de Geo, Albedo, Gorou, y pones a Noel o a Aito, y ya está, básicamente, pues, me hubiera gustado que el equipo funcione, es un poquito mejor sin Gorou, o sin Albedo, sin Albedo, me imagino más que ni de coña, pero, lo dicho, es lo que hay, igualmente, es un equipo bastante free to play friendly, porque Gorou, solo con la C0, poco más, si está más por la energía que por el buff, ya está, Albedo y Furina, un personaje, dos personajes cinco estrellas, sin más, y luego Noel, es literalmente gratis, así que, sí que es cierto que Noel, gana mucho a partir de su C6, vale, pero, independientemente de esto, puedes ir probándolo ya, si acabas de empezar a jugar, y es un equipo, pues, bastante asequible, así que, creo que esto es todo, sobre todo los equipos de Furina, intenté dar todas las opciones, todas las variantes con todos los equipos, lo dicho, donde Yelan siempre puede haber sin Q, prácticamente, donde Kokomi puede haber Bárbara, pero es un, bueno, un poco peor, donde en este equipo lo importante es el Haizan, Naida puede ser cualquier Dendro, puede ser Kirara, puede ser Yao Yao, si quieres más Healing, puede ser incluso Baizu, definitiva, lo que sea, la importancia del Haizan, en este lo he dicho, ya creo que dije muchísimas variantes, y en este, pues, lo mismo, así que, eso es todo, con los equipos de Furina, que creo que nos han sido pocos, y que no ha habido mucho gameplay, porque, si me pongo a hacer gameplay con todo, creo que el vídeo dura, eh, otras cuatro horas, así que, hasta aquí, igual, en algún momento, como dije, con el VLC6 R5, si no es un poco más de gameplay, no, de cómo, a nivel Whale, no quieres, digamos, lo más roto, eh, a largo plazo, sino a corto plazo, porque, literalmente, te lo pasas antes, otros equipos, simplemente, como los de Dendro, o equipos así, con Furina, digo, si queréis que los analice, en concreto, a esos equipos, y que hablemos de ellos, pues, obviamente, se puede ir viendo, así que nada más, este es el fin ya de la guía, muchas gracias a todos, y dicho esto, ¡Corten!